¿Qué tal amigos y amigas? Tengan todos un lindo día. Hoy vamos a hablar del alcalde de la ciudad de San José, Johnny Araya Monge. Johnny Araya Monge representa la figura más corrupta del mundo político costarricense. Si uno estudia su carrera que inicia muy tempranamente allá a los 22 años cuando en la misma administración de su tío, Don Luis Alberto Monge Álvarez, Johnny Araya llega a la municipalidad de San José como regidor municipal y asústese en ustedes por una coalición de partidos de izquierda. Así que en el gobierno de su tío estaba como regidor municipal. En el seno de ese cuadro de regidores y representando al movimiento revolucionario del pueblo, empieza a ver las posibilidades de asumir roles de liderazgo. Hasta desplazar al entonces presidente municipal. Asunto que logra en el año 86 y que lo coloca entonces en el cargo de presidente municipal. que eran entonces las máximas autoridades como lo son los alcaldes. Entonces vean ustedes, es alguien que entra a los 22 años, entra con un partido, pasa a liberación nacional y de ahí se ha mantenido en la estructura de la municipalidad de San José hasta el día de hoy. Ha tenido periodos en que pide permiso como lo fue en la elección de Luis Guillermo Solís en que él representó como candidato presidencial al Partido de Liberación Nacional. Ahí estamos viendo ya un cuadro muy claro de lo que son estos viejos políticos liberacionistas. Pueden representar la bandera que sean, pero lo que les interesa es el poder y el poder a como haya las posibilidades de tenerlas. Y así lo ha hecho Johnny Araya. Pasó por el partido, por esa coalición de izquierda en el 82. Llega a la presidencia como presidente ejecutivo de la municipalidad de San José. Luego se da un cambio en la ley y hay que elegir los alcaldes. El primer alcalde elegido por la municipalidad de San José con el Partido de Liberación Nacional es Johnny Araya. Desde la municipalidad de San José, por ser la capital y uno de los centros urbanos de mayor concentración de ciudadanos y por lo tanto de electores, se coloca a la cabeza del Partido de Liberación Nacional como candidato. En donde hace el ridículo porque al final de haber quedado para la segunda ronda con Luis Guillermo Solís matráfulas internas en el seno del Partido de Liberación Nacional le impiden que se presente en el segundo turno. Y de manera muy clara le cede la presidencia a Luis Guillermo Solís Rivera. Después de esa confrontación interna con las autoridades del partido, Antonio Álvarez de Santi, José María Figueres y los que constituían el directorio político, Araya Monge rompe con el Partido de Liberación Nacional y en eso se vienen unas nuevas elecciones. Y quizás ustedes no lo recuerden, pero volvió a ganar la alcaldía ya ahora no con Liberación Nacional, sino con un partido cristiano. Y ahí llega y nombra como parte de su fórmula para vicealcaldesa a la esposa del pastor del partido religioso. Entonces vean ustedes como un hombre como Johnny Araya no solo corrompe, digamos, la institucionalidad de la Municipalidad de San José, que está en investigación por el caso Diamante, sino que corrompe la democracia. Tres partidos políticos lo han llevado al poder. Ha sido el representante de los alcaldes en la máxima autoridad que rige ese cuerpo de autoridades en Costa Rica. Siempre ha estado en posiciones de poder. Convirtió la ciudad de San José en una ciudad desastrosa. Firma convenios con China que le permiten obtener ventajas personales y ventajas para crear a través del llamado barrio chino. Inventarse en San José, en el centro de San José, lo que se llama hoy día barrio chino. Y a través de su política de corrupción, fue impregnando toda la estructura institucional de la Municipalidad de San José. De manera que, en la reciente comparecencia en la Asamblea Legislativa, el regidor municipal, Diego Miranda, dice, y con toda su argumentación, la documentación que presenta, Yoni Araya estableció una red de corrupción. Y esa red de corrupción consistía en nombrar en puestos claves gente de absoluta confianza. Gente en la que pudiera obtener el silencio a cambio de la ejecución de obras, de todas las, de las pocas obras que se construyeron en la ciudad de San José. Porque hay que decir la verdad, que después de casi 40 años de estar incrustado en la Municipalidad de San José, nos entrega una capital en franco deterioro. Un deterioro palpable cotidianamente, que lo vemos en el empobrecimiento de los josefinos, que lo vemos en la policía municipal persiguiendo a los vendedores ambulantes, que lo vemos en el deterioro y el cierre de los negocios, el cobro de patentes, el remate de casas por falta de pago de impuestos de los vecinos. La ciudad de San José es hoy día un caos absoluto y total. No podemos decir que haya ninguna obra que se salve, porque todo lo que se hizo a través de esta administración estuvo marcado por la corrupción, estuvo marcado por el beneficio de un grupo municipal, manchó a la Municipalidad de San José al punto de convertirla en una institución de alta peligrosidad y hoy tendrá que enfrentar los tribunales de justicia por haber participado como una de las cabezas del caso Diamante. De manera que esa es la corrupción de liberación nacional.